Este reto, creo que nadie lo había hecho, eh Este particularmente, de nunca soltar la W Ah, espérate, nos vamos pa' allá Mira, 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 tú pa' dónde vas, pa' tu casa, ¿verdad? Yo te invito a... ¡No, no te calles! ¡Cómo no te calles! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos, o sea Yo creo que es innecesario decirlo con el logo que está atrás, ¿no? Bueno, bueno, si al menos por si, por si acaso no te sabes el logo de Cubecraft, pues estamos en el servidor de Cubecraft. ¿Y por qué estamos aquí Cubo? Yo creo que es bastante evidente el hecho de por cual estamos aquí. Se los voy a explicar en un momento. A ver, yo voy a hacer esto. Opciones, le dimos Vamos a poner Addsons Vamos a poner Keystrokes Lo configuramos, lo activamos Y ahí lo vamos a dejar, ¿eh? Ahí lo vamos a dejar de momento Lo vamos a poner así, así. Ahora Espérate, F1. Ahora va a resultar que nunca a menos que, pues, en los cofres pues sí puedo soltarlo, ¿sabes? Porque bueno, a lo mejor y no Creo que Bueno, es que ni siquiera se va a notar Pero el chiste es que Nunca Debo de soltar La W Nunca O sea No sé Cómo le voy a hacer Para hacer los puentes No sé cómo le voy a hacer Para hacer cualquier cosita O sea Imagínense ustedes En la situación O sea, todavía no me voy a jugar Imagínense Tienen una isla, ¿no? ¿Cómo carajos Le voy a hacer De aquí para allá Sin soltar la W O sea O sea, pues no sabes Ni modo que voy a agarrar vuelito Y pum, vaya a saltar Pues no sabes O sea, eso no es No es lógico, ¿sabes? Así que nada, chicos Vamos a empezar con la primera partida Y Y Si te está gustando Pues deja tu like Tu like Es que Es que Quiero comer No te creas, compañero Vamos a dejar Vamos a dejar, ¿eh? Vamos a empezar con la primera partida Y comencemos Con El video Y bueno, chicos Empezamos con la primera partida A ver, si me preguntan ¿Por qué no tengo skin Y todo ese pedo? Es que porque me puse el barranic Ah, cubo y eres youtuber Y todo el pedo Ya te puedes poner eso A ver Nunca debemos de soltar la W Mira, mira Ah, mira Si sigue viendo acá Mira, nunca debemos de soltarla Nunca, 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 nunca A ver Me salgo de aquí Y Y Ah, mira Se buguea Entonces tengo que soltarla Y volverla a poner Ah, ok, ok, ok Porque si abro el cofre Y luego lo cierro Y luego me voy para allá No sirve O sea, mira Estoy presionando la W Ahí se ve arriba a la derecha Pero tengo que soltarla Y luego volverla a presionar Ok, ok Es como que un buguito Un bugazo No sé cómo Un buguito, ¿sabes? Un buguito A ver, espérate Cubo Deja de soltar Es mejor que lo dejes soltar En el cofre Para no tener que hacer esto Y esto y otra vez Así que Vamos a hacer eso Oye Oye ¿Cómo le voy a hacer aquí? A ver, espérate Ya sé, ya sé, ya sé Pongo esto Y me meto Ándale, sí, cubo ¿Cómo te vas a meter con esto? A ver, espérate ¿Cómo le hago? Bueno, no hay pedo No hay pedo A ver, a ver, a ver Aquí están medio cerca las islas No, sí, sí A huevo, huevo Wáchense, wáchense La técnica del armendrujo ¡Oh! A huevo, perros A huevo ¿Vieron? ¿Vieron? Mira, aquí ya lo he suelto Pues porque No tiene shiste, ¿sabes? Así que Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Nos ponemos para allá Oye, ¿y cómo abro el inventario? Ah, pues así nomás, ¿verdad? Pues ni modo que no pudieras presionar El mugre El mugre Eh, ¿sabes? Para abrir el inventario Pero sí puede escudo A ver, aquí la gente se mata sola ¿O qué pedo? A ver, quiero Hacer una cosita No me va a salir lo que quería hacer Quería Esperarme A que los chicos de aquí Hicieran puente Hacia allá, ¿sabes? Y así como Pero no Se mataron O sea, aquí Un muerto se cayó por aquí Ah, mira, así me puedo detener Un muerto se cayó por aquí Mira, mira Y si hago esto Apate Y brinco ¡No! ¡Uh! Esto así ¡No! No me sirvió mi técnica Yo creo que Se notó demasiado ¿Verdad? Igual si no estamos de vuelta En la siguiente partida A ver A ver En este mapa Creo que es un poquito más fácil No, no Creo que no, ¿verdad? No, no sé A ver, vamos a intentarlo Vamos a intentar Creo que de aquí para allá Con las técnicas del walkie Wild ground HD 4K Sí llegamos Porque yo me vi un tutorial aquí Que hizo hace un montón de tiempo Si lo viste Deja tu like Y si no, pérate ¡Uh! ¡A huevo que sí llego! ¡Hala! Hasta luego, crack Hasta luego, pérate No puedo soltar la W No puedo soltar la W No puedo soltar la W Ahí no me puedo bajar Espérate, espérate ¿Y cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago para craftear los bloques? Ah, pues abro el inventario ¿Verdad? Es que pienso que no puedo hacer otras cosas Mientras hago esto, ¿verdad? A ver, espérate A ver, a ver, a ver Ahí Ahí A ver, otra vez, otra vez Ahí Ahora nos subimos Y llegamos ¡A huevo, eh! A huevo Las técnicas del cubo Pérate, pérate Aquí es mejor abrir el cofre Y ya está, mira ¡No! ¡No, hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡No, no, no! ¡Solté la W! ¡Perdón, perdón! Disculpenme, disculpenme ¡No! A ver, pérate No, abriendo el inventario Sí puedo, soy tonto Pérate, pérate ¡No! ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¡No! ¡Pérate, pérate! ¡No, no, no, no! ¡Quiero agua, quiero agua, quiero agua! ¡Agua, guau, 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 guau! ¡No! Me morí Me morí Es difícil Es muy Muy difícil hacer esto A ver, chicos Les recuerdo que a veces como que se me va la mugre de la mente a otro lado ¿Sabes? Me pongo a pensar en florecitas y en texture packs Acá Y se me olvida como que Que tengo que mantener presionado cuando estoy en PvP ¿Sabes? Es que está complicado ¡Uh! Abremos el inventario Está complicado Los invito, los invito de verdad Si quieren, si no quieren, pues no hagan nada A ver A que hagan este reto Porque pues si está cañón, ¿sabes? Al menos, al menos los mapas ya no están tan grandes A ver, esto lo ponemos por aquí Esto ¡No! Pérate, pérate Otro bloque, otro bloque, otro bloque ¿Aquí? ¡Ah, mira! Así lo puedo hacer Así Y luego ya llegó, ¿no? A huevo que sí, a huevo que sí Pérate, pérate Este chico de aquí Es que, no, espérate Cubo, deja de pres... No, dejes de presionar esa letra, por favor Por favor Ahí está uno Y el otro, el otro, el otro, el otro ¿Se murió? ¡Ah, no, no! Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no, es que me rebrujo cuando estoy presionado siempre la W Normalmente A ver, a ver Tiempo, 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 tiempo Normalmente cuando peleo Hago esto y lo me hago para acá, para acá, para acá, para acá Pero no Para cuando mantiene la W Está más cañón, eh Se los aseguro A ver, tú, 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 tú Eh, no dejes de presionar la W No dejes de presionar la W A ver, viene, 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 viene Ok, ok, me gusta, me gusta Me gusta que suene ¡Oh! ¡Toma! In your face Párate, párate Tú tienes un, una hacha Y aún así me mata, ¿sabes? O sea, qué pedo Uy, llegamos de vuelta a la siguiente partida A ver, a ver Este mapa, sí está bien Cañón hacerlo A menos que me hubiera tocado esa isla, a lo mejor O algo así Pero miren, o sea, ¿cómo voy a hacer un puente de aquí para acá? O sea, ni siquiera puedo hacer un para arriba y ya está ¿Sabes? No, no se puede No, es imposible, ¿sabes? Es un poco Un poco ilógico No, dejes de presionar la W A ver, párate Ahí está, ahí está Ahora sí abrimos el inventario Mira, full diamante, hijo de su madre A ver, vamos a ver ¿Cómo hacemos el puente? A ver ¿Alguien me explica cómo lo hacemos? Mira, podemos hacer la técnica del team Porque puedo hacer un puente así A ver, a ver No, pero ¿cómo le hago? A ver, párate Si hago esto así Y luego, a ver, a ver Otra vez Es que parece que estoy presionando shift Ah, pues sí puedo presionar shift Esto es normal, ¿sabes? Soy subnormal A ver, así No Párate, párate Así Y luego ¡Pum! 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 ¡Puente, pate, pate! Para aquí Y luego me volteo Y... ¡No! ¡Pum! ¡Pum! Párate, pate, pate Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Uhú! ¡Uhú! Está, está cañón O sea, no podemos hacer puentes rápidos Esto lo tenemos que dejar claro, ¿eh? Puentes rápidos Imposible En este, en este, en este rollo A ver, puedo hacer shift Y mantener la W para adelante Oh, sí, sí, sí Genial, genial Eso no lo había pensado O sea, soy un poco tonto A ver, creo que aquí hay una persona, ¿eh? Creo que aquí hay una persona Pero voy a pasar un poco de él ¿Por qué? Porque me da la gana A ver ¡Pum! A ver, ahí está ¡Pum! No Otra vez ¡Pum! Es que, a ver, a ver Me volteo y lo ¡Pum! Pongo el bloque Ahí está Me pongo Me pongo en la esquina Para poner un bloque Aquí lo ¡Pum! Ahí está ¿Ven? ¡Pum! Ahí está, ahí está la cosa Ya llegó, ya llegó, ya llegó Mira, Washington, Washington ¡Eh! Ya llegué, perros ¡Ah, no manches! Hacer un puente hasta allá paso, ¿sabes? Ah, mira, mira Aquí hay un chico Aquí hay un chico Que seguramente van a ir a por mí Así que vamos a Vamos a hacer algo Sobres Vamos a hacer esto Y lo Así y lo ¡Pum! ¡No! ¡Pérate, párate! Estaba jugando, estaba jugando, estaba jugando Bueno, pues obviamente no estoy jugando a Minecraft A ver, esperamos a que llegue Sí, ¿verdad? Yo digo que sí Yo creo que esperemos hasta que llegue Hasta que llegue, chico A ver, nunca estoy dejando de presionar la doble hueá Ahí arriba, arriba a la izquierda es donde dice A ver, pate Este, pa' aquí Y ¡Conda crack! ¿Cómo estás? ¡No, no, no! Era una broma, era un experimento social ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, pérate, pérate ¡Pérate, pérate! ¡No! ¡No! ¡Pá allá, pá allá, pá allá! Ahí está, GG, compañero GG Voy a poner estos bloques aquí para no caerme Esto pa' aquí Así, así Y luego ya puedo hacer esto Me hice hack O sea, yo extrañaba En serio, extrañaba que me dijeran hacker, ¿sabes? Por la tontería de que les gano Siempre me dicen hacker A ver ¿Qué onda, men? ¿Cómo estás? A ver, pérate Pues fíjate A ver, déjame ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te...? ¡No! Pérate, pérate ¿Cómo te va la vida, men? ¿Cómo te va? ¿Estaba bien? Porque es que yo acá, ¿no? Haciendo un reto, men? No, no sé No sé cómo andes tú Pero yo ando haciendo un reto Pues está un poco difícil, men ¿Cómo le hacemos? ¿Te vienes pa' acá o qué pedo? No, ¿verdad? Yo creo No, no quiero ir pa' allá Yo no quiero ir pa' allá Hacemos shift Shift Ponemos esto pa' aquí A ver, nos ponemos en esta esquina Y lo ¡Pum! No, no, no Otra vez, otra vez ¡Pum! No, no, no No me dispares con la flecha No me dispares con la flecha, men Eso es de mala educación No te dijo tu mamá Que eso es de mala educación Así ¡Pum! Ahí está, ahí está Mira, vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a hacer esto Esto Así, así Y luego Esto Espérate No, no Dejé de presionar la W por un momento Espérate, espérate Así Y luego ¿Qué onda, men? Permíteme, permíteme Permíteme un momento, eh Permíteme ¡Wow! Permíteme, permíteme Aquí ando haciendo un puente Es que soy nuevo ¿Qué pedo? ¿Desapareció el vato? ¡Ala, fregada! Tiene Ender Per ¿Cómo es que tiene Ender Per? Aquí no No juegues No juegues, no juegues ¡No juegues, no juegues! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¿Cómo es que tiene Ender? Pero a ver Espérate, espérate Tiempo, tiempo, tiempo ¡Empújame! ¡A huevo! ¡Ay, no llegué! Pensé que llegaba No sé en qué momento Se me ocurrió Hacer este reto O sea Porque vi Que en un canal O sea El otro día me puse a ver A OligamerZ Y vi que En un video Puso que no debe de soltar El shift Y yo así como que ¡Al carajo! Y si yo lo hago remasterizado 25,000 por 25,000 85,000 32 Pues sí, ¿verdad? Y lo dije Y si no suelta la W Eso sería una locura, ¿no? Y por Exactamente Es una locura A ver, espérate ¿Para qué? No Cubo ¡Cubo! Eres tonto ¿Qué pedo? A ver Aquí, ahí está Ahí está No me tiren No me tiren Estás haciendo Bridley Yo aquí como subnormal A ver, esto para aquí No me tiren No me tiren, por favor No me tiren Ahí está ¡Uh! ¡Uh! Primera parte, ella Primera parte, ella Lo recalco A ver, para aquí Y si llego, no, si llego, si llego A ver, tú, men Tú, 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 tú Tú, no Ah, me dio velocidad Genial, genial Increíble, demente Espérate No Vamos a hacer un poquito la La que me La que me voy corriendo Quiero Quiero hacer una cosita Quiero agarrar las armaduras Porque evidentemente Van a matar así ¡No! Y no tiene fuego Ah, no, no tenía fuego X, D Espérate, espérate Yo sé que viene atrás de mí Pero no se preocupen No se preocupen Todo lo tengo controlado, compañeros Mira, el chico se va a cansar de mí Y luego Voy a darme la vuelta Y le voy a Es que quiero armadura, ¿sabes? Armadura Una espada Ah, mira, mira Ya no me sigue, ¿verdad? Ya no me sigue, ok Esto aquí Y no hay nada de armadura Ah, mira, aquí hay cositas Que necesito esto y esto A ver Ahí está ¿No viene atrás? Sí, sí, me viene atrás Me viene atrás Me viene atrás Me viene atrás Calmados, calmados, calmados Calmados Calmantes montes, compañericos Calmantes montes A ver, espérate ¿Me viene? Sí, todavía Sí, este vato Este vato es atleta, ¿sabes? Este vato dijo No, yo no me canso de correr No, yo sí me canso Yo sí me canso Yo sí me canso Yo sí me canso A ver, espérate Ahí está, ahí está Ya tengo ¡No! ¡Tú! ¡Para tu casa! Espérate, espérate Aquí sí llego al medio, ¿verdad? Sí, creo que sí Pero necesito comer, necesito comer Necesito comer Ahí está ¡Uh! 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 Calmados, 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 calmados Calmantes montes ¡No! Por aquí no llego Espérate, espérate Por aquí sí ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Espérate, me va a seguir por atrás, ¿verdad? Me va a seguir ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su maíz! A ver, tú, men Tú El que me estaba molestando con tanto Con tanta Ese pedo ¡No me pongas lava! Lo estaba recteando bien chido Y me pone lava el ca... Ya descubrí La técnica Que tenemos que hacer Para ganar este reto ¿Cuál es esa técnica, Cubo? Yo quiero intentarlo Es increíble Acá Pues la técnica es simplemente Hacer más técnicas Espérate Se me había olvidado de eso A ver, agarra los bloques Ahí está Ahora sí Ahora sí Ok, perfecto Perfecto, compañeros Vamos a hacer esto y esto Miren Miren La técnica es hacer técnicas diferentes Para cada mapa Mira, por ejemplo En este mapa La técnica sería Esperar a que lleguen Sí, ¿cómo que hago que esperar a que lleguen, Cubo? ¿Cómo que esperar a que lleguen? Pues sí Pues básicamente eso Me quedo aquí Así Así Y lo ¡Pum! Para tu casa Lo tiré, ¿verdad? Ah, no, no lo tiré No lo tiré Espérate, espérate Vamos a hacer una cosita ¿Y qué cosita es? Pues irnos de aquí Espérate Para aquí Ahí está Esto ponemos para aquí Y llegamos hasta allá No, ¿verdad? A ver, espérate Ponemos esto aquí A ver, espérate Para aquí Para aquí 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 Y lo ponemos esto para aquí Ahí está Ahí está Ahí está ¡No! ¡No, no, no! ¡Hijo de tu madre! Y es que lo había escuchado, ¿sabes? Pero dije A lo mejor hice el de atrás Y no Era ese vato haciendo un puentecito para aquí, ¿sabes? Llevo aproximadamente 25, 32,084 partidas Perdidas Que digo Ganadas Pero no pongo las ganadas Porque pues no quiero ser Quiero ser humilde Es que Es que sí Tengo que hacerme el que no gano, ¿eh? No crean que no gano, ¿eh? No, obviamente ganó todas las partidas O sea Obviamente, ¿sabes? A ver Me viene alguien El hijo de su madre Me viene A ver Vente, perro, vente Vente A ver, ¿dónde estás? Tengo un pico, ¿eh? Tengo un pico Mira, aquí ya vi que hiciste puente Pero te caíste, ¿verdad? Este vato es tonto, ¿sabes? A ver, espérate Aquí, aquí, aquí Ahí está ¡A huevo! Si hago shift Me voy más mal dentro Ok, ok Es que Es que cada vez tengo que aprender más Mira, aquí Pongo esto para aquí Así A ver, a ver, a ver Así 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 Ok A ver, para aquí, para aquí, para aquí Ahí está Ahora sí A ver, para aquí No, no crean que es técnica de campeo O de nube Es que literalmente no puedo hacer más que esto Tengo agua Dime que sí No tengo agua Bueno, vamos a llegar por acá ¡No! ¡Al carajo! Ese vato es mugre Luego las 25 Remasterizado, ¿sabes? Aquí nada de qué Espérate Voy a hacer esto ¡Oh! Mira, 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 mira Así, así Claro, claro Claro, no me acordaba de esa técnica Tú para allá Para allá A ver, para tu casa Si lo maté El que falta está allá A ver, a ver No, es que me desconcentro porque me muevo A ver, no No, hijo de su madre Mira, voy a decir algo Voy a agarrar esa armadura que está acá abajo Porque veo que hay cosas mejores que las que tengo Entra Un aplauso por favor Para el señor Cubo El mejor jugador de Skyward 2018 Un aplauso por favor Se los pido, se los aplico Que todos se levanten Y alcen sus manos Y aplaudan Mientras brincan Y bailan La descubrió papá ¿Ok? Por favor ¡Cubo! ¡Cubo! ¿Eres tonto? Pues sí, la neta sí Me estoy diciendo a mí mismo ¿Sabes? Solamente era bajarte Y agarrar esa armadura O sea, ¿cuánta gente faltaba? Ah, no, pues todavía faltaba el más Pensé que era el último Bueno, no Pero ¡Ah! Este video me está costando más de lo normal Hacerlo Y mira Mira nomás el mapa que te tocó, Cubo Mira nomás la hermosura de mapa que te tocó Para que te caigas en 5 minutos Pues gracias Gracias por Espérate, espérate Para adelante, ahí está Para que vean Que yo nunca Que no Que no Espérate Que no Que no No cumplo el reto Pues por eso me puso el case truck ¿Sabes? Y nomás falta que me desactivara en algún momento Y pues Ahí vale que eso, ¿sabes? Pero según yo he estado mostrando O sea, según yo he estado todo el tiempo acá arriba Así que pues no hay problema No problem Be happy A ver, espérate Aquí Ahí tacos Lo Ojalá y hubiera un mod Para que no dejes de presionar una tecla ¿Sabes? A ver, espérate Esto, aquí Esto, mira, mira ¿Por cuál vamos primero? Para, mira Acá se está bajando la vida Así que vamos a ir para allá Sobres Espérate No me salió Espérate, espérate Calmados Calmados ¿Se mataron los dos? Estos vatos, ¿sabes? ¿Cómo es que se matan los dos? Tienen que ser súper buenos Para matarse los dos, ¿sabes? A ver ¿Ya llegó? No, se me hace que no, ¿verdad? A ver Un puente en diagonal es muchísimo más fácil, ¿sabes? No sé por qué Pero es más fácil A ver Y hay otra manera de pararme Yo sé Que puedo presionar la S a la vez Pero no quiero hacer esto Eso estaba demasiado fácil Así que Por eso hice esta técnica De, 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 de Pues hacerlo Así como que Pa' acá Y lo pa' acá Y lo que me voy pa' acá Y todo el pedo Ah, por eso hago esa técnica Y no crean que No sé hacer eso, ¿eh? Calmado, calmado, calmado Pa' acá y mero Eh ¿Qué ponemos? Esto de aquí ¿A qué pedo? Suerte, Marina Al carajo Vamos a pescar algo Vamos a pescar algo Espérate Aquí no hay agua Es el Nethercubo Estás tonto Sí, gracias por recordármelo Eh Una espada de diamante Esto de aquí Agua Agua Mira, ¿sabes por qué me puede servir el agua? Espérate Vamos a hacer esto ¿Para qué me puede servir? Mira, mira Eso es Está bien fizzy Easy fizzy en la bici ¿Sabes? Easy fizzy en la bici Hasta luego, crack GG ¿Qué? No me marcó a mí la muerte Vean, 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 vean No me marcó Ah, es que soy otro vato Tengo el barraní que quise Se me olvidó de ese pequeño detalle Espérate ¿Por qué no puedo poner un bloque aquí? Espérate, espérate ¿Por qué no puedo poner un bloque aquí? Ahí está, gracias, gracias, gracias Puesto aquí Aquí Dejamos de hacer shift Y luego Este es el último No, falta otro Casi me mata el cajón Es que, es que Family Friendly Como Family Friendly Por favor Family Friendly A ver, a ver Hazte para allá Hazte para allá, por favor Porfa, please Te lo pido, te lo suplico Te lo, te lo pido Y te lo imploro A ver, espérate Ni modo que seas suscriptor ¿Sabes? Porque, pues, evidentemente Tengo el barraní Espérate ¿Es por aquí? ¿Crees que soy nudo, verdad? Pues, pues, un poco Sí parezco Pero, pero, pero Soy, soy muy bueno en realidad Te invito a que veas mi canal Ahí, ahí hago videos Todos los días Y hago directos Te, te invito También a veces sorteo Sorteo cosillas Y todo el pedo A ver, vale ¿Este vato se escondió O soy yo? A ver, desaparece Ah, cañón ¿De dónde saliste? Venga Oye Es que Acaban de trapear, ¿sabes? Pues Se me había olvidado avisarte Es que a veces se me olvida Es que a mí me dice Oye, el intendente me dice Oye, Cubo ¿Puedes decirle a los demás Que trapeé? Y así Simón, Simón Yo les digo No te preocupes Siempre No, no, no No ¿Por qué? Iba a ganar Iba a ganar Iba a ganar esa partida O sea No Y pues nada chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Si quieren más retos Por favor Háganmelo saber Con la cantidad de likes Si veo Muchos 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 likes De verdad Voy a tratar de hacer Más y más retos Este reto está Muy Muy difícil O sea Llevo muchísimo tiempo Grabándolo Probablemente ustedes Vean nomás una partecita Pero pues Yo voy a editarlo Para que quede más chido Y si todo el pedo Así que nada chicos Yo soy Cubo Si eres nuevo Suscríbete Para que hagamos más grande Esta familia Y pues nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y Hasta luego Un gran saludo ¡Suscríbete!